Yo a nadie Yo a nadie temo porque Cristo está conmigo Yo a nadie temo porque Cristo está conmigo Con tu paz yo siento mi corazón Con tu paz yo siento mi corazón En cada lucha Cristo me ha ayudado En cada prueba Cristo me ha levantado Yo a nadie temo porque Cristo está conmigo Yo a nadie temo porque Cristo está conmigo Con tu paz yo siento mi corazón Con tu paz yo siento mi corazón Yo a nadie temo porque Cristo está conmigo Yo a nadie temo porque Cristo está conmigo Con tu paz yo siento mi corazón Con tu paz yo siento mi corazón En cada lucha Cristo me ha ayudado En cada prueba Cristo me ha levantado Yo a nadie temo porque Cristo está conmigo Yo a nadie temo porque Cristo está conmigo Con tu paz yo siento mi corazón Con tu paz yo siento mi corazón Yo a nadie temo porque Cristo está conmigo Con tu paz yo siento mi corazón Gracias por ver el video